Vamos llegando a este lugar, miren, ahí anda El Pillo, anda Don Beto, y vamos a ver qué encontramos, y va la primera marquita, miren. Vamos a ver otra marquita, miren, y miren qué es, ya la limpie, ya la limpie, miren, uff, quisieron hacer botón, miren, ahí le di un pequeño lleguecito ahorita, hay que sacarla del hoyito y, uff, chulada, chulada, así hay que darle señoras porque promete ahora el lugarcito. Pues aquí encontramos otra monedita, es un Carolus, Carolus tercero, cuarto, ahí está la tierra señores, para que digan que no es sembrada, uy, me callé. Saludos aquí el amigo, ¿cómo te vas amigo? Juan José, que nos invitó aquí a estos lugares, y vamos a ver qué más sale señores, ya una hora más y nos vamos. Vamos llegando a este lugar, miren, ahí anda El Pillo, anda Don Beto, y vamos a ver qué encontramos, y va la primera marquita, miren. Ya la saqué, como no traigo talacha, traigo este, según guadaña, vamos a ver qué es. Aquí es un tajo, un centavo de real, primerita monedita señores, saludos, hay que darle. Pues acaba de salir otra piececita señores, miren, parece que es botón. Sí, efectivamente, pero ya está bien dañado, pero pues completito, miren, una limpiadita al rato. Para ver qué tipo de botón sea, es a darle señores. Saludos señores, pues va otra, otro botoncito, miren, parece botoncito. Más grande, miren, ya está bien dañado, pero, miren, pieza es pieza, saludos. Lo que salió señores, miren, con el Dave, y el cande, y vamos a ver qué hace con el cande. Unos dedalitos, mancuernas, otro dedal, una llavecita, hasta bien perronero. Un botón, te doy 100k, mira, uff, chulada. Aquí el Dave sacó su, y su chulada de botón, mira, botón francés señores, francés. Un real, un real, ¿verdad? Dice que es un, ya digo que es un cuarto, él dice que es un octavo. Es la mujer sentada. Pues yo que tengo desde la mañana aquí de gandalla, miren, como brazalete, trae un, trae un extraño escrito ahí. Aquí, anillo, botón, una de 20 centavos, y tajos, miren, la chulada de la cuartilla que me encontré. Botones.